No le dañará ni nada, ¿no? No. Ay, si no, ven, paría. Tienen una lucha entre los dos. A mí me da... yo casi no le dejo porque me da miedo. Me da dañar o algo, ¿sabes? ¿Quién lo quieres? Bueno, también. ¿Quién ha dañado aquí? ¡Qué gracia! ¡Qué gracia! ¡Qué gracia! ¡Qué gracia! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!